¡Muy buenos días! Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, jueves 10 de enero del 2019, el Día de Maduro en Venezuela para continuar con la dictadura. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al Canal 14 que nos abraza a Puerto Plata, la ciudad de los cruceros, la novia del Atlántico. Al 41 con la olímpica Ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También gracias a mi la Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste, la ciudad de los 30 caballeros. Y para gran parte de Estados Unidos en diferido, en el 1014 a través de Canaan a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Desde aquí un abrazo grande a cada dominicano que hace honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Le estaremos llevando todas las incidencias locales, nacionales e internacionales con interesantes entrevistas, comentarios, noticias en de mañana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos compartiendo con ustedes. De inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes, agradeciéndole a Dios siempre por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones y también para comprender lo que a diario enfrentamos. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a todos el favor de permitirnos entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor en este su programa de mañana. Gracias a tantas personas que han hecho su espacio de mañana, que nos ven en las calles, en los lugares y se expresan y representan lo que ellos tienen como programa. Y nos dice Fulvio que te mandan saludos, a Raquel también y que lo hacemos muy bien. También a ustedes le envían saludos a unos amigos que conocí ayer. Ellos viven en la organización que está al lado del gran mayorista del club. Sí, del club mayorista. Sí, una persona muy afable. Saludo a ellos también. Y de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que nos dice que las condiciones de hoy se van a incrementar un poco las posibilidades de lluvias. Hay una vaguada en la porción occidental de Haití que ya está incidiendo en nuestra geografía nacional. También un frente frío estacionario en el norte, lo que está provocando también amplios campos nubosos que se pueden disgregar por la porción noroeste, norte, este, sureste y cordillera central. Lo que está provocando que a partir de esta tarde, ya en la tardecita, en las primeras horas de la noche, haya mucho contenido de humedad en la atmósfera dominicana, provocando aguaceros, relámpagos tronadas y algunas ráfagas de viento en algunas localidades. Temperatura fría para los sistemas montañosos y la costa norte, por este frente que está estacionario ahí, que está incidiendo en nuestra geografía, interactuando con la vaguada que está en la parte occidental. Y en el día se va a sentir ligeramente caluroso por la incidencia del viento este, sureste. Esto es lo que hay para el país en materia de metrología, de acuerdo a la Oficina Nacional. Bueno, gracias Julio por el informe del tiempo. Agradecer también a la ONAMED que mantiene informado a toda la ciudadanía. Y a través de nuestro espacio, usted poder enterarse de cómo anda el clima y sobre todo para poder hacer buenas planificaciones. Es típico la neblina que hay en Francia ahora. Sí, la encontré, pensé, digo, ¿estarán quemando alguna basura o algo? Es neblina por la época del año, el frente frío, contenido de humedad que hay en el aire. Hay cierta oscuridad aún, no sale el sol, todavía a las 7 de la mañana, pero también se acuesta temprano. Muy temprano. Esta época es típica de noches largas y días cortos. Bien. Bueno, señores. Bueno, ya iniciamos con nuestro espacio, un contenido de información, análisis e entrevista. En esta primera hora, en esta primera media hora del programa, se hace obligatorio hacer un recuento, comentario de los acontecimientos de antes de ayer y ayer específicamente. Y que en el día de ayer, en las noticias, se hace la denuncia de la extracción de un riachuelo en la comunidad de Villatapia para fines de reguillo. Que vale decir que existe una especie de infraestructura de reguillo en todo el litoral de la provincia de Duarte, mediante la cual se irriga, se da agua a las tierras en producción. Pero de un terrateniente, de un productor, hacerlo directamente empleando elementos como tuberías, bombas de extracción y luego bombas de irrigar el agua, de llevar a toda la producción que esta está llevando a cabo, eso es algo que debemos de poner atención. Y sobre todo por lo que hablábamos ayer de lo que será el año, lo hicimos en un momento como una especie de comentario entre cero y jocoso de la cabañuela. Que los primeros 12 días del año, el campo, el campesino, el tradicional, hace una especie de evaluación para determinar cómo irá el año. Y que tú decías que igualmente lo hacen con granos de sal y cada grano representando un día o un mes. Y el grano que se derrita primero o que tenga mayor degradación, tomando en cuenta que son todos iguales, va a determinar qué mes tendrá más lluvia y qué mes no tendrá lluvia. Y científicamente el Instituto de Metrología de Miami y los diferentes departamentos científicos y satélites que hay para consultar lo que es la metrología, dicen que este va a ser un año por debajo de lo normal en condiciones de precipitaciones. Ahí estamos viendo la finca de Isidro. Bueno, Isidro Rosario es diputado al Congreso, fue creo alcalde de Villatapia en una ocasión y que no solamente hace el reguío de su finca, sino que tiene un embalse donde extrae el agua y la acumula de forma discriminada, indiscriminada y que produce un mal manejo de esa producción. Es un... Entonces, sí dime. No, no, concluye la idea. Entonces, cuando advertimos esto, producto de la denuncia de comunitarios que también tienen derecho al uso del agua o al grado de conciencia que se tiene para organizar la distribución racional del agua, que haya una persona que en principio tiene igual derecho a disfrutar y a conservar la naturaleza, lo haga en exceso, lo haga por encima de los demás. Ahí, entonces, empieza la sociedad, los medios de comunicación a hacer su trabajo, de advertir, de llamado de atención, tanto al infractor, porque esto es una infracción, como a las autoridades responsables de vigilar estos asuntos. Mira, Francis, si fuera un río grande, eso no... Ese es el señor Isidro Rosario, que es diputado y es el propietario y el que usufructa de forma irregular y abusiva de un riachuelo que es parte de la infraestructura acuífera de nuestro pueblo, de nuestro país. Si fuera un río grande no fuera ningún tipo de problema, pero es un río pequeño y cuando él les trae seis pulgadas de agua, pues los que están abajo simplemente no tienen agua, tengo entendido que también tiene pozo tubular y esto afecta totalmente toda la vida que hay en ese río, toda la vida que hay en ese riachuelo es afectada por la extracción del agua, por la misma capacidad del río. Vamos a escuchar las declaraciones de Irdo Mercedes, encargado de la zona agropecuaria de la provincia Hermana Mirabal. A ver qué tiene que decir Irdo Mercedes en relación a este tema, si esta persona tiene permiso. Antes tengo que decirle a los amables televidentes que tenemos ya habilitada la tablet para los contactos en WhatsApp y los teléfonos... A través de 829-451-3381 por el WhatsApp. Ya saben, ya pueden comunicarse con nosotros como regularmente lo hacen a través del WhatsApp, dar sus opiniones, saludar y lo que usted tenga de interés comunicar. Veamos las declaraciones de Irdo Mercedes, encargado de la zona agropecuaria de la provincia Hermana Mirabal. Nosotros lamentablemente hemos tenido ese problema desde hace mucho tiempo. Está prohibido el sacar agua de los ríos para esos cultivos que ellos están utilizando. ¿Por qué? Porque los ríos nuestros son muy débiles, tienen muy poca agua y cualquier esa cantidad de agua que le están sacando a ese riachuelo, como se puede decir, es muy perjudicial. Por eso nosotros siempre hemos aconsejado a los productores que hagan hoyos para poder sacar su agua para su cultivo. Además, otra cosa es que es bueno que ustedes vayan por medio ambiente, porque esto tiene que ver más con medio ambiente que con nosotros mismos, la gente del ministerio. Aunque también nosotros tenemos que orientar a los productores para que no hagan esa práctica. El llamado que le hacemos a los productores es que tratemos de hacer hoyos para irrigar la tierra, porque es que ese ríito, los ríitos de nuestra provincia principalmente, ninguno tiene suficiente agua para poder hacer los trabajos de agricultura, para poder hacer esos cultivos, esos cultivos que se llevan demasiada agua y lamentablemente nuestros ríos no están en capacidad para eso. Es ilegal. La declaración es muy responsable de ir a Mercedes. Es totalmente ilegal porque cuando tú le sacas agua a un río pequeño, tú estás acabando totalmente con la vida del río. Y también la cuenca hidrográfica y todos los que están abajo, que también tienen derecho, se quedan sin agua para los quehaceres domésticos. Tengo entendido que tenemos otras declaraciones del encargado de medio ambiente. El máster, luego de Hildo Mercedes, que ya ha declarado que es ilegal, que describe la debilidad de nuestros ríos, lo poco que estamos haciendo a nivel general en el país para producir agua. Que ayer denunciaron los ganaderos de la línea nordeste que se le mueren cientos de cabezas de vacas, de reces, porque no tienen agua. De la sequía que está allá, que ya tiene más de seis meses. Y ahora que entra la cuaresma, estamos hablando de cuatro provincias afectadas con sequía fuerte, no del sur, de la línea noroeste, porque la del sur ni se diga. No, yo estuve en el sur recientemente y es evidente la sequía. Mírenlo aquí. Es evidente. Sequía mata ganado de la línea noroeste. Ahí está, de la situación que está pasando. Los riachuelos que, aquí, aquí, sequía mata ganado de la línea noroeste, falta de agua. Y ahora viene la cuaresma, Francia, que no es típico de lluvia hasta mayo. Entonces, esa es una situación crítica que hay. El país está en sequía, Francia, y más del 60% del país, por debajo de los niveles normales. Dios mío. Entonces, este es el fenómeno del niño que ya los científicos afirman que está dentro del 80% de posibilidades que inicie. Y en unos lugares se manifiesta con lluvias torrenciales, inundaciones gravísimas y en otros con sequía. En el caso de República Dominicana se manifiesta con sequía. Mira, me llega a la memoria los trabajos que realizara Pelegrín Castillo, siendo, primero, antes de ser ministro. Venía con esa inquietud porque él fue el propulsor de que se creara un ministerio de energía y mina. Entre ellos, la conservación es fundamental en la concepción de Pelegrín. Y trajo consigo, en un viaje a Brasil que es interesantísimo y que luego lo voy a plantear, para en esta época que se dice tener ya la incidencia de una sequía. Y es sembrar agua limpia, que en Brasil le ha ido muy bien y que han podido paliar, como dicen, esa dificultad. Pero vamos entonces a, en este tema que hemos tomado, que la producción ha tomado de esta mañana, para advertir la violación del uso irracional de los derechos de una sola persona, siendo propietario y productor agrícola, como es un diputado del Congreso Nacional por la provincia, hermanas Viraval, Isidro Rosario, que yo me pregunto, cuáles son los ideales de Isidro Rosario, siendo legislador, siendo responsable de cumplir la Constitución, las leyes y la igualdad en la República Dominicana, y tener un modelo de comportamiento y de uso de sus recursos, sin que esto time a la sociedad ni a su medio circundante. Vamos a escuchar al encargado del medio ambiente, que es la otra voz autorizada, para evaluar esto, que nos diga, ¿qué piensa de esto? La atribución de nosotros, en este caso, la contaminación, es atribución de nosotros. Ahora bien, el uso en sí del agua, hay una institución que es encargada de hacer los controles, por ejemplo, y distribución, que es el INDIS. Hay inclusive unas asociaciones de regantes, de productores de arroz, que para evitar conflicto entre ellos mismos, se hace, existen esas organizaciones. Nosotros, como tal, como medio ambiente, más no ataña la contaminación en sentido general. Ahora bien, si es el uso, en este caso, el uso específico de que se saca de ahí, ¿cómo se llama la persona? Sí, o palmar. Cualquiera persona que sea, sea el diputado, sea el senador, sea cualquier ciudadano, y esa cantidad de agua que se extrae de ahí, entra en conflicto con la comunidad. O sea, cuando digo conflicto, es si ellos la utilizan para lavar, para las labores. La utilizaban. Y eso impide esas labores de la comunidad, porque lo afecta, entonces ya es un problema. Entonces ya es irregular. Ya, por ejemplo, en esos ríos grandes, Camus, Yuna, o sea, de seis ríos, y a lo mejor, viendo que no afecta, pero si en este caso se perjudica en esa comunidad, pues entonces debe ser controlado eso. Ahora nosotros no tenemos la medida sino a tomar, sino el INDRI que debe ir y medir y decir, bueno, aquí se puede o no se puede. Pero si ya la comunidad dice que está afectada, ya hay un problema, un conflicto en esa comunidad que debe ser resuelto. Y no debe entonces sacar esa cantidad de agua que se está sacando de ahí en perjuicio de la comunidad. Nosotros, la comunidad nos tendrá de su lado si lo que usted me está diciendo, porque yo no lo he comprobado, yo tendría que ir y ver, pero si es así, lógicamente, entonces es un asunto que debería ser resuelto. Exactamente, que no podemos perjudicar a una colectividad por la parte individual, porque eso no es correcto, ni debe ser. Me preocupan las declaraciones del encargado de medio ambiente. ¿Qué refleja? ¿Qué refleja? A una ausencia de conocimiento y de responsabilidad atroz. Yo lamento que el señor encargado de medio ambiente de hermanas Mirabal, tenga tan poco control del medio ambiente, responsabilidad de él en su provincia, hermanas Mirabal. Mira, Francis. Me dio pena. Yo. Me dio a entender que él es político, que él sabe entre su cargo y un diputado y de las relaciones y unidad que hay ahora con... Pero una pregunta. ¿Dio alguna referencia de una autoridad responsable de calificar una acción de este tipo en medio ambiente? Eso voy a comentar. Me dio pena. Es un señor que aparenta ser muy honesto, muy serio. Pero muy cobarde. Pero desconocedor del tema medioambiental. No solamente es la variable social. Aquí también hay una variable medioambiental. Un río, un riachuelo, un tributario, porque ese riachuelo es tributario de otro. Entonces, tiene su cuenca hidrográfica, pequeña, mediana o grande. También tiene su biota. Tiene todos sus microorganismos, sus organismos de diferentes etapas que conviven ahí. Tiene también su flora, su fauna. Todo está ahí. Y cuando se les trae todo el potencial acuífero, por bomba o lo que sea, simplemente se está erradicando todo ese sistema medioambiental que existe en la trayectoria de ese río, de esa cuenca hidrográfica, además de la parte social que ha afectado. Esto evidencia... ¿Cómo crece ahí, majaba, un pececito? No, no, no hay manera. ¿No hay biodiversidad? No hay biodiversidad. La biota tiende a morirse. Los equilibrios tienden a fraccionarse, a romperse, a degradarse. Es un impacto medioambiental fuerte. Ahí es que tenemos que entrar ahora. Para explicarle al señor Isidro lo que él comete por su uso irracional. No es que no pueda usarlo en algún momento por necesidad, si hay agua para abastecer, pero en el momento que tienen hábiles los canales. Sí. No es que se esté en contra. El hecho es que si el río no tiene capacidad para que se les traiga con una bomba de 6 pulgadas, en este caso, simplemente no se puede hacer. Uno es ilegal porque el recurso de agua es de todo. Y lo otro es el impacto negativo que sufre el medioambiente, que sufre esa cuenca hidrográfica de ese río, que sufren todos los seres vivos que hay ahí, que sufre el equilibrio medioambiental que existe ahí, con la fauna, con la flora, con todo lo que ahí convive. Entonces, ellos recomiendan hacer pozos tubulares, que es otra. ¿Qué capacidad hay? Tal vez la Junta Regante, el INDRI, sabe la capacidad que hay de potencial subterráneo de agua. Si eso es así, entonces, con licencia con ellos, se podría extraer agua al subsuelo. Por otra parte, muchos productores de Villa Tapia, colindante a la zona de Guanábana, de Guanábana, no creo que es, donde está el asunto este del pozo que se descubrió que hay gas, dice minería, que es biogénico. Eso quiere decir, que tiene mucho contenido de metano, y que es de origen de bacterias. Entonces, también ellos tienen restricciones a excavaciones. Hay que ver, y hacer una coordinación con los productores para no perjudicar también a la producción y buscarle una solución coherente, seria y respetuosa del medio ambiente. Esto es de mañana, tocando el tema de conservar el medio ambiente entre todos, cuidarlo, equilibrarlo. Ahí vamos, y estaremos dándole seguimiento a esto. Y te mandan a decir, Julio, que observemos la extracción indiscriminada de materiales, en Mirabel, detrás de Nescalí 3. Sí, sí, es un poco grande. Bueno, gracias, ya se están comunicando con nosotros, que termina 44-47, nos envía el nombre, porque no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Hecho 4-12. Este sábado 12 de enero, lugar Cancha San Martín, ya saben, ahí, les invitamos a esta, por favor, ver si la publicación en el programa, sí, ya estaremos dándole apoyo, la misionero, la sociedad de misioneros, de jóvenes misioneros, Dran Nac, en la cancha San Martín. Muy bien, gracias por ya estar en contacto con nosotros, el caonabo rey de Manhattan, New York, si yo fui el presidente de este país, he encargado de medio ambiente, hoy mismo los relevo, ese boca floja, ay Dios mío, no, hay que respetar, ya, bueno, ya saben, estamos en contacto a través del WhatsApp, los números están en pantalla, y estaremos ya contactando con ustedes, durante el desarrollo del programa de hoy, recuerden que tendremos, en el café, al doctor Almanza, caliente, al doctor Almanza, en una información caliente, ya saben que hemos tratado aquí, su partida del PRM hacia el PRD, y un acto amplio en Santo Domingo, fue recibido, regresamos. permanecer con nosotros en De Mañana, Julio, mira que perla Francia, vamos a ver, la compañía, la superintendencia de electricidad, buscó una compañía extranjera, para licitar la venta de acciones de Punta Catalina, de la misma infraestructura, mafiosa, tú sabes, tú sabes qué significa eso, si esa cosa, cuesta 3 mil millones de dólares, cómo la van a vender, si su costo real, real, real es de mil y pico millones de dólares, mil cien, si venden, por ejemplo, la mitad de las acciones, ¿qué es lo que dicen que van a vender? Tendrán que compensar la subvaluación. Van a tener que compensar la subvaluación, ¿con qué? Yo con 10 millones de pesos, hasta con 10 millones de pesos llevo, y ahí me hay que pagar. ¿Y cómo van a vender acciones? En una cosa que está en un terreno que es privado, también, otra cosa, si la venden por ese precio, tú sabes qué va a suceder, que nosotros no vamos a quedar con 50% solamente, o 49%, por 3 mil millones de dólares que invirtió el pueblo. Y apagar la luz más cara, porque costó más. Y si ellos dan mil, entonces le costó esa mitad, 2 mil millones de dólares, como quiera, como quiera, eso, mientras más se bate, más iede. Ay Dios. Y Wilton Guerrero estalló ayer, dando unas declaraciones fuertísimas, de que los responsables de la muerte del coronel en Baní, es la DNCD, o la dirección de la DNCD en Baní. Y derechos humanos dice, que son intereses fuertes, políticos, que operan ahí. ¿Cuántas veces lo dijo Buncho Castillo, de que tengan cuidado, se van a aposentar en el poder, los narcotraficantes, y ya vemos dónde estamos. Se escucha la música, la música de las noticias, con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal hermanos míos? Buenos días, mi hermano. Adiós las gracias, Francis. Amén, adiós las gracias, presente hermano. Así mismo es. En la escuela y en la universidad, preparalo muchachos, que se vayan a aprender. No podemos detenerlo, el pan tiene que comenzar sin parar, sin parar, así debe de ser en este 2019. Y Fulvio. Aquí estoy hermano, esperando tus noticias, desesperado. Tranquilo Fulvio, ahí voy, inmediatamente, vámonos en el ámbito internacional, hermano. El presidente de Venezuela, da ultimátum a Grupo de Lima. Venezuela continúa siendo centro de atención en el continente, ya que en el día de hoy, Nicolás Maduro, asumirá como presidente de ese país, en su segundo periodo, Maduro al Grupo, al Grupo de Lima, verdad, le dio un multimátum, que tomará duras medidas diplomáticas, si en 48 horas, no rectifica su posición sobre Venezuela, previo a asumir un nuevo mandato, de seis años, cuya legitimidad, no reconoce ese bloque. Escuchemos al presidente de Venezuela. Adelante. A todos los gobiernos del cartel de Lima, esta nota de protesta diplomática, donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas, o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas, para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela. Bueno, señores, ahí está. Expectativas, repito, en el día de hoy, a lo que pueda ocurrir en ese país, cuando Nicolás Maduro asuma ya su segundo mandato. condenan a 30 años a Chamán Chacra por asesinato de mujer y tres hijos. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó ayer a 30 años de prisión a Víctor Alexander Portorreal Mendoza, alias Chamán Chacra, por matar en febrero del pasado año a su pareja y sus tres hijos. El condenado había admitido los hechos y previo a la condena pidió perdón a la sociedad por el crimen. ¡Bárbaro! ¿Fueron 30? ¿Fueron pocos? ¡Veamos! En consecuencia, le condenamos y la pena de 30 años en el suyo mayor. Odenar la notificación de esta sentencia a través de la ejecución de la pena de la provincia de San Pedro de Máborís, trupíes como supongé. Esta acusación solo se basó en testimonio referencial del mismo testimonio. Pido a la sociedad y a todos los familiares perdón por lo que ocurrió. Facilité mi arresto porque entendía que quizás para la vida no tendría forma de pagar lo que yo debía. Deberían de ser 30 por cada muerto. Aparte de eso, si hubieran sido en Estados Unidos, si hubieran sido en Estados Unidos, hubieran sido cinco muertos porque él mató al perro también. totalmente de acuerdo con la señora a la que habló de último. Si vamos a condena entonces, pero nuestro código imagínense, no permite más. Ahora sí que me aclaró un poco más adelante. Debió de ser 120, ¿verdad? por persona. 120 años, cadena perpetua para este hombre. O 125 años, tomando en cuenta que también mató el animal y mató el perro. Si hubiese sido en Estados Unidos, cabe estar por el perro. Pero aquí yo pienso que la condena contra ese hombre debió de ser, aunque aquí no existe, 120 años, 30 por cabeza, por cada vida que mató el chamán que ahora pide excusa. Barbarazo. Miren, señores, continuando en el ámbito local-regional, una maestra y su hija y era mujer apuñalada por supuestos celos en San Francisco de Macorís. Así que la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó para hoy, miren ahí, la maestra y su hija, la medida de coerción contra una maestra y su hija involucradas en conflictos por supuestos celos donde resultó herida la nombrada Ironeli, quien narra los hechos. Ahí está. A su salida la involucradas no quisieron mostrar sus rostros a los medios por lo que se taparon con fundas plásticas. Vemos las imágenes en las afueras del Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos. La profesión vino porque ella es la suegra de la hija mía y ella es la cuñada. Ella no salía de mi casa, nosotras compartíamos todas juntas y ella me estaba celando con el papá de la hija de ella. ¿Qué es su esposo? Con ese no era su esposo en ese momento, ella tenía otro y después andaba con el otro porque ella era una rastrera. ¿Quién es? La profesora. Señora y la hija me cayeron las dos con lo cual yo tengo mi herida en las manos y en esa rodilla tengo el tendón cortado y tengo una lesión permanente para que vengan a poner una medida económica de que de 80 mil pesos a Miami. yo no lo quiero. Bueno, señores, ahí vemos las imágenes a la salida de la madre y la hija, la maestra y su hija quienes, repito, no quisieron mostrar sus rostros, se cubrieron con fundas plásticas. Será en el día de hoy entonces cuando continúe y se conozca la medida de coerción. Mire, señores, un muerto y un herido en el sector Vistalvalle. Se trata de Elian Muñoz Taveras Miguelón muerto a tiros según la policía a manos de Raylin Rojas Paulino, el abogado y Emil Mendoza supuestamente por la disputa de un solar en Vistalvalle. Vemos el momento en que su cuerpo era trasladado desde la morgue del hospital San Vicente para ser velado. En el hecho también resultó herido Ismael López El Baby. Vamos a ver las declaraciones. Adelante. Justicia. ¿Y los mandadores en casa? Yo mismo no me doy cuenta. ¿Eso fue entonces en Vistalvalle? Uh-huh. ¿Qué ahora vamos a hacer para lo que es? Creo que yo que fue como a la urna. ¿Qué ahora van a apelar en casa? Ahí frente a la Santa Rosa. Bueno, ahí está, señores. En torno a este mismo hecho, la policía le pide que se entreguen los acusados de matar y herir esas dos personas en Vistalvalle. Vamos a ver las declaraciones de la vocera del Comando Regional Noreste de la Policía. Adelante. Si la policía les hace un llamado por lo que se activa en la búsqueda de los reconocidos delincuentes Raylin Rojas Paulino alia el abogado y Emil Mendoza ambos residentes en la sección Bihau aquí en San Francisco de Macorí por lo que la policía les exhorta a que se entregue para que responda por los hechos donde la tarde de ayer hirió de bala a Elian Muñoz Tavera alia Miguelón quien falleció en horas de la noche mientras recibió atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en flanco flanco derecho así como también la herida de bala que presenta Ismael López alia Baby de 18 años este residente en el sector Vistalvalle quien presenta herida por arma de fuego en brazo derecho heridas que se las ocasionaron los presuntos delincuentes antes mencionados tanto Rayling el abogado como Emil Mendoza momento en que sostuvieran una riña donde se disputaba la propiedad de un solar de unos terrenos invadidos en el sector Vistalvalle por lo que una vez más les exhortamos tanto a Rayling alia el abogado como a Emil Mendoza a que se entreguen para que respondan por estos hechos miren señores realizan encuentro preparativo desfile cívico militar por el natalicio de Juan Pablo Duarte así que vemos las imágenes del encuentro en el salón de acto de la gobernación provincial encabezado por Juan Daniel Balcácer el presidente de la Comisión Nacional Permanente de Femérides Patria Juan Antigua gobernador de la provincia de Duarte Álex Díaz alcalde de San Francisco de Macorís entre otras autoridades directores de instituciones públicas de esta ciudad escuchemos estamos coordinando los actos conmemorativos del inicio del mes de la patria en este año para conmemorar el 206 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte y naturalmente esos actos solemnes se inician en San Francisco de Macorís como ustedes saben por honrar el nombre del patricio la provincia nosotros estamos obligados a hacer la cosa bien a mejorar superar lo que hemos hecho antes en cuanto a los actos que estamos haciendo y precisamente esta convocatoria en el día de hoy precisamente para ultimar detalles para ese gran evento que es el 26 de enero San Francisco se pone en el mapa dominicano como la ciudad que lleva el nombre del gran patricio del gran hombre del más grande de los dominicanos y agradecer siempre a efeméride patria que nos distingue bajo todo lo que el estado ha siempre convenido que por llevar el nombre como provincia de nuestro patricio que cada año sigamos dando más lucidez ahí están las declaraciones de las autoridades ladrones cargan con más de 40 mil pesos en asalto a dos colmados en San Francisco de Macorís tenemos imágenes que quedaron captadas por cámaras de vigilancia en momento en que estos dos jóvenes a bordo de una motocicleta llegaron en el sector de la Altagracia y lograron sustraer mercancías y dinero en efectivo veamos dos delincuentes como que ellos son dueños de negocios me apuntaron con un revólver y me metieron para adentro una cliente que había también aquí comprando agarraron y me dieron un cachazo que a mí que le buscara el dinero yo tenía un dinero de un compromiso que era para pagarlo y estábamos nosotros sentados aquí en la casa una hija también y yo y llegan dos tipos sorprendidamente con una pistola la soban en el frente y llegan y me agarran la tipa por el abrazo y la metieron aquí y luego me fueron y me buscan a mí cuando me buscaron a mí me dijeron que es un atrasco que no hablara yo me quedé callada entonces vinieron y cogían el roma y me dijeron buscame una funda negra y le echan tres etiquetas negras me llevan el dinero de cajón y otro dinero ay mi madre así andamos en esta ciudad de San Francisco de Macorís señores miren recuerden ustedes regresando al ámbito nacional ayer presentábamos la muerte del coronel que fue asesinado en un punto de droga en Baní así que velan los restos del coronel de la policía asesinado a tiros en Baní ahí vemos las imágenes de apoyo en la purinaria Blandino vamos a ver esta información adelante tuvimos una tragedia donde murieron ocho guachupiteros el coronel Ramos fue uno de las primeras personas que dijo presente en dicha tragedia y estuvo de la mano con cada uno de nosotros nuestro de guachupita lamentablemente esto es muy duro porque este hombre no se merecía eso un hombre que trabajaba por la comunidad y ayudaba mucho a esos delincuentes que andan por ahí porque él conversaba con ellos un buen padre porque era un hombre que no era prepotente era un hombre que estaba siempre dispuesto a escuchar a la comunidad el coronel Ramos no era hombre de chantaje porque nosotros duramos cuatro años conociéndolo tratándonos 19 bajos estaban comandados en la ciudad de Baní hay más de 40 puntos de droga a quienes la Dirección Nacional de Control de Drogas le cobra peajes religiosamente toda la semana solamente al bus y a su hermano le cobraba según las informaciones de personas del pueblo 60 mil pesos toda la semana bueno señores ahí está lamentable verdad este hecho la muerte de ese coronel se está investigando a fondo el policía ha tomado ya todo el ministerio público para investigar este caso el agua el agua número uno que consumen todos en el nordeste es agua Randy Live 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque es la de preferencia es la número uno ahí está con las cinco estrellas agua Randy Live exquisita consúmala usted también porque es la preferida de todos bendiciones no hay tiempo para más gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares feliz resto del día hermanos del alma Francis Julio bye bye gracias 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 buen día bueno contenido Nicolás Maduro Julio que te merece hoy es el día hoy es el día de investidura y luego lo hace amenazando que si no se retifica lo dicho por el grupo de Lima va a tomar medidas diplomáticas drásticas en las últimas 48 horas eso es lo que hace en la dictadura se aíslan se van aislando todos estos países vecinos ya prácticamente están aislados de Venezuela países hermanos que pena que el mandatario Maduro que es un inmaduro porque no aprendió los lineamientos de su maestro y predecesor que fue Hugo Chávez Hugo Chávez llevó un gobierno verdaderamente políticas sociales que abarcó a Latinoamérica entre ellos República Dominicana y que gracias a esa política social del petróleo pudimos sortear y garantizarnos tener abastecimiento de combustible sin que nadie nos presionara y que finalmente pudimos también sortear la deuda y salir airoso en un momento gracias a Venezuela y a Hugo Chávez por los momentos más difíciles de este país y eso como ciudadano que soy de la República Dominicana y agradecido siempre recordaré Hugo Chávez pero Maduro no ha dado un golpe por la espalda a todo el pueblo latinoamericano su Venezuela el que él dice que dirige está ahora disperso por muchas partes del mundo porque sus ciudadanos no han aguantado y otros que están tratando de no aguantar entonces yo quiero que los defensores del régimen me expliquen porque no lo entiendo realmente no lo entiendo estamos hablando que más del 15% de los ciudadanos venezolanos se han ido de Venezuela en los últimos años y 6 años más de Maduro tú sabes lo que va a implicar prácticamente una guerra civil ¿y qué cosa? por la situación que está Venezuela hoy en día muchos de estos países que profesaron las ideologías socialistas comunistas que estaban avalados por el régimen soviético que a raíz de la perestroika transformó también su política y se redefinió Cuba está en una etapa que no solamente ya ha permitido que sus deportistas peloteros puedan ser contratados por las grandes ligas Maduro debe darse cuenta que sus sistemas totalitarios que lo auparon en un momento y que dependían de Venezuela y que Venezuela hoy no lo puede ayudar están transformando sus políticas y sus aperturas las aperturas las están procesando no así Nicaragua porque Nicaragua es un desastre también ese presidente de Nicaragua Daniel Ortega va a estar casi seguro a la derecha de Maduro hoy en la toma de posición ellos dos que se sancochen solo por otra parte Francis este hecho que consternó a toda la población dominicana cuando ocurrió el hecho del chamán Chacra fue condenado a 30 años y yo me identifico totalmente con la señora que habló que dice que si fueran Estados Unidos fueran 30 por cada por cada ser humano que inclusive no serían 4 serían 5 por el perrito que también mató entonces la sociedad de protección de animales y la república dominicana no es ajena tiene medidas para quienes hacen actos de barbarie con animales y sobre todo con mascotas pero fíjate algo allí está la responsabilidad del legislador dominicano que se ha dejado a maniatar incluyendo al presidente de la república que no ha tenido la suficiente orientación porque lo que tiene a su alrededor son lo que han promovido desde el estado que aquí se obtenga un puesto en los países que han torcido su base moral y me refiero a la política de género que tratan de entrárnosla por boca y nariz e imponer aquí una especie de liberación del aborto una especie de libertad para que aquí haya una sociedad de GLTB con un paraíso para ellos solo con identificación del matrimonio gay toda esa cosa toda esa ideología que respetamos pero no compartimos porque me refiero el código penal está paralizado por esas discusiones sabiendo que la constitución es la madre de todas las leyes la que indica como debe actuar el legislador y como deben ser las leyes entonces hoy la sociedad dominicana está padeciendo la ausencia de un código napoleónico transformado que ya debe ser producto de la experiencia local adaptado a los problemas que trae consigo todos estos desvarios de nosotros los ciudadanos que vivimos en este país los que vienen entran y salen que cometen falta también entonces lo que se refiere que en el orden sumario el que comete un crimen mata a uno se le va computando el siguiente y el siguiente y el siguiente hasta que ha atrapado y por ello va a pagar ciertamente dice la señora debiera de tener 130 años y eso no lo paga él ni con cárcel ni con su muerte ni con nada porque la sociedad hoy día está lacerada por ese caso y otros que están pendientes de sentencia y lo que ya han sucedido Dios mío otro caso Francis que ha legislador aprobar el código y echar a un lado lo que no corresponde porque la constitución no lo permite otro caso Francis que ha consternado la sociedad en el día de ayer antes de ayer es la muerte a tiros del coronel en en Baní Dios ayer ayer se estaba estaba siendo velado y hay algunas declaraciones de Wilton Guerrero Dume que yo quiero que la producción por favor me ponga esa declaración del senador de Peravia de Baní de Wilton Guerrero Dume en el momento en que estaban siendo velados los restos del coronel allá en Santo Domingo un caso fuerte también hay un video Francis que anda rondando que él andaba con dos miembros más de una patrulla y cuando lo hieren a él que cae en el piso tú sabes qué hace la patrulla se mete en la camioneta y se va y lo deja solo y un vecino dijo que lo montaron en un motorcito oye para llevarlo a Centroamérica y murió así claro y murió así todo eso hay que investigarlo versiones que hay de la policía oiganme señores versiones que hay de la gente que estaba ahí la infraestructura policial y la diversidad de departamentos que operan en los mismos sectores criminales es decir me refiero que luchan supuestamente en la prevención y persecución de delitos y de conservación de la sociedad en paz porque qué cosa los seres humanos no hemos necesitado policía para garantizar un mínimo del comportamiento en las relaciones civilizadas de ciudadanos y ciudadanos y el estado vigila vigila y procura que no se cometan delitos ni que se cometan atropellos con otros es decir la infraestructura que tenemos debiera ser funcional no debiera ser esto eso atrasa eso debilita al país la sociedad se debilita cuando suceden hechos de esta naturaleza y que la población se queda en vilo cuando una autoridad y un nivel de coronel un individuo que domina el barrio que es el que tiene el control del barrio viene de Estados Unidos deportado se instala aquí sigue su operación de un mes sobre él que es el niño bonito de la DNCD más grave todavía porque entonces opera su sancha en el 2018 junio 2018 Wilton Guerrero decía vamos a ver para mí hay una razón fundamental y es que la policía nacional es una letrina y no lo he dicho muchas veces no voy a gastar decirlo la policía nacional es una letrina donde hay hombres y mujeres en realidad en serio pero la mayoría de los comandantes son delincuentes y aquí en Bané han pasado han desfilado una serie de comandantes policiales que son delincuentes vestidos de generales y son cómplices del crimen y no les preocupa para nada la investigación de los hechos delictivos que les comenten en la provincia ahora tenemos yo quiero Francis que no se haga ha vuelto un ejército fuera de contexto porque es la declaración que ocurrieron a raíz de la muerte del coronel la que pasamos en noticias con Vladimir Pablo mira una cosa lo que yo decía si la sociedad entiende bien hay hechos como este debilita la conciencia social y se pierde efectividad en la lucha y combate de ese flagelo los ciudadanos entonces pierden fe y no hay muestra que superen no hay muestra de acciones que superen esto entonces el individuo y tengo que aclarar algo que eso debe ser un tema y analizarlo el país cuando recibe a dominicanos en deportación de los Estados Unidos luego que han cumplido condena por distintos hechos y que no tenemos a la fecha no conozco una política de integración a la sociedad sin que se produzcan hechos como ese pero le quiero decir no todo el deportado hace lo que hace ese individuo el buchi no todo el deportado debe cargar en su sombro el lastre de haber sido deportado que muchas veces desconocemos por qué razón pudo haber sido por una simple infracción de tránsito no fue por droga no no me refiero estoy haciendo el ejemplo para que no se entienda porque dije que era deportado es para que no se malinterprete que peyorativamente lo digo no es una condición que ha tenido este individuo y que lamentablemente su línea o su vida delincuencial la ha querido seguir aquí en su país es decir embarrándonos a nosotros ahora no todo el que viene de Estados Unidos tiene esa condición y tenemos que buscar y hacer política para reinsertarla ahí están las declaraciones vamos a escuchar a Wilton vamos a escuchar los audios por favor en la ciudad de Vanilla hay más de 40 puntos de droga a quienes la Dirección Nacional de Control de Drogas le cobra peajes religiosamente toda la semana solamente al Bush y a su hermano le cobraba según las informaciones de personas del pueblo 60 mil pesos toda la semana hay otro punto que Winston señala que él y su hermano eran socios el hermano del Bush que es más fuerte todavía que está cumpliendo prisión en Estados Unidos y ellos se dividieron y tienen otro punto distinto allá en Vanilla señores ya conocemos lo que pasó en Vanilla hace unos años atrás con paya con paya sabemos los bombardeos a través de lanchas rápidas sabemos de cuando aquí no habían supertucanos que lo han criticado pero han sido la solución a los vuelos rasantes que ya no hay trazas de vuelo de narcotráfico lo que si hay en muchos puertos puertos y eso tenemos que analizarlo seriamente y lo que ha dicho Winston y ha puesto ha develado que es la niña bonita de la DNCD el control de droga del país el organismo más fuerte que debiera ser el más fuerte y el presidente de los derechos humanos Francis vuelvo y recargo dijo que responde a intereses fuertes políticos esto es de mañana en breve volvemos con la entrevista central el doctor Almanzar estará con nosotros gracias por continuar con nosotros en de mañana ya estamos en la sección del café caliente la entrevista central y antes de presentar a nuestro entrevistado en esta mañana vamos a presentar a nuestra compañera Raquel Ortega muy buenos días Raquel buenos días buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana en la entrevista central nos placer recibir a una persona que ha sido objeto de opinión pública todos estos días por la decisión de salir del partido revolucionario moderno el cual pertenecía a pasar a las filas del partido revolucionario dominicano recientemente juramentado en el día de ayer el ilustre médico doctor Ángel Almanzar como estás bienvenido de mañana buenos días doctor gracias por invitarme feliz año y gracias y gracias por lo de ilustre yo no soy ese tipo de gente para gente que eso le sube el ego bueno por lo menos a mi me sube el espíritu bueno el ánimo la verdad que debemos decir en el día de ayer nosotros tocamos el tema y partiendo de la concepción de lo que deben ser los partidos y la militancia política criticamos no al Ángel Almanzar que se va sino a la política de expansión que hace el PRD que con otros casos ha hecho gala de prebendas posiciones y buena vida que en el caso suyo sabemos usted no es un hombre de ir a buscar sino que es una figura que cualquier partido desea tenerla y ese es mi respeto y el cariño que siempre hemos tenido ahora políticamente quiero saber que motivó a Ángel Almanzar que tuvo una militancia activa hasta alcanzar posiciones en el partido del cual abandona y participó por la procura de la presidencia si tiene que ver porque no tuvo esa posición o que sucedió si gracias otra vez sucedieron muchísimas situaciones pero primero permíteme decir que la persona tiene que colocarse en los pies del otro antes de tomar un juicio porque no fue fácil hubo razonamiento en el mismo sentido en el que tú vas por eso hubo lágrimas de familia lágrimas de amistades y lágrimas de compañeros ex compañeros PRMistas en ese sentido te puedo decir que en el PRM dejo gente de mucho valor dejo amistades dejo familia dejo personas no furios porque está aquí en mi zona L que siempre participé tengo que destacar el respeto con que esa zona me trata a mí sobre todo la maestra Mercedes Marino Collado a nivel del comité municipal el señor de la casa de los salones o sea que tanto a nivel local provincial como nacional ese partido tiene un banco de gente buena y de gente que sí que quiere luchar por esto más sin embargo en su gran mayoría tal vez las cosas no sean exactamente así entonces yo hice campaña en el 78 no era que no era que era adulto ni que votaba pero recuerdo todavía porque podía ser que estuviera mudando los dientes y ya se da parte de fraseo al palabra y a oraciones ahí entonces todos los mítines nacionales con el PRD o sea eso nunca se puede deprender de un todo por más que por ejemplo un papá o una mamá bote un hijo de su casa esté o no esté este cordón umbilical está ahí entonces en mi accionar como gremialista como cooperativista como todo influyó mucho mi hermana mayor donde yo vivía en la capital todos los años que viví escuela de medicina completa pediatría perinato maestría no se fue se quedó que fue por la que parte más nos inculcó ese PRD fue perseguida por los 12 años de Balaguer y nunca vamos a olvidar el 78 cuando volvió a la casa y ella dijo yo me quedo aquí porque aquí fue que yo aprendí yo no entiendo su problema ella se quedó en el PRD los amigos míos a nivel nacional también y después en el accionar gremial y político tú ves que cuando vienen los gremios viene la cooperativa se unen los grupos gremiales y de pronto tú sales a hacer campaña con lo mismo que están en el oficialismo entonces como que de pronto tú con los años vas madurando vas viendo situaciones recuerdo una vez en el gremio médico que iban a hacer un espectáculo el exibado en grande y yo no descansé hasta que Jacqueline Esteves se presentara en el teatro del exibado creo que fue la primera vez que me dijo que oficial ve el teatro porque siempre he sido dado a mi pueblo entonces donde yo te quiero llevar al sentido de Luis Ernesto Camilo cuando yo estudié en la UAS y tú querías ver compañeros macorizanos cuando comencé veía a Fantino Manuel Trinidad Papo el Veterinario toda esa gente que me llevaban años en la universidad yo lo conocí en La Mata que se llama La Embajada entonces en el momento si tú quieres codearte con macorizanos la capital no importa el gobierno que esté de turno tiene que visitar a donde esté Luis Ernesto Camilo porque Luis Ernesto Camilo a su pueblo sobre todo y a su partido y el cargo que ostenta él no descansa hasta que su nómina en su gran mayoría trabajen se gana la vida la gente de su pueblo entonces tenemos puntos de encuentro él y yo pero en ese sentido estamos de acuerdo ¿cómo estamos? ¿cómo está la sociedad misma? yo te escuchaba a ti con un tema debatiendo ahorita sobre el aborto esta libertad que se quiere dar con estas situaciones de respeto a la minoría con una sociedad que no perdona que no sabe que democracia es el respeto a la minoría y tú tener tolerancia para convivir con el que no está de acuerdo contigo excelente mujer para ir y la sociedad se la está comiendo viva porque tuvo un turno conocimos que era un contexto que fue su punto de vista entonces con mi iglesia católica uno tiene punto a favor y punto en cuenta igualmente yo coincido con cosas pero hay cosas que es la que tú no coincides y tal vez yo tampoco con el tema de migración y los haitianos entonces lamentablemente la sociedad en el momento no hay un sector desde lo verde oficialismo PRD-PRM que te englobe todos esos temas y diga nos vamos por aquí para enrumbar el país por el sendero que queremos si no coincido con la iglesia con la política pro haitiana pero la acabo con la política pro aborto entonces de pronto todas esas situaciones tenemos que respetarla aceptar el criterio de cada quien para poder convivir en democracia doctor es difícil explicar el pase no se como quedo pero para mi fue difícil el pase cualquier cosa que yo diga para el que no este de acuerdo yo no voy a llenar sus expectativas simplemente le pido que respete mi decisión que fue política y quien quita que en un futuro este allá y otra vez abrazado porque lleva un candidato y pata con este sector y ya no pasó nada doctor usted es una persona muy querida pero una de las cosas que yo más admiro de usted es ese discurso combativo ese discurso frontal ¿defenderá usted a sí mismo al PLD? bueno el país tiene muchísimos puntos vulnerables que la 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 el ser tuyo como se diría lo que va y nace contigo tú no lo puedes quitar por ejemplo el país Trump amenazó ayer ya lo hizo expectivo con romper el tratado libre comercio con Centroamérica y el Caribe sacó a Dominicana afuera por haber negociado con China y él no puede venirlo a imponer nosotros con quien firmamos y con quien no firmamos ese es un tema nacional que nos une a nosotros hay un tema nacional que es el tema de la migración pero lo va a defender a usted en ese sentido si está en contra de 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 esos principios que nabor que naborlan el nacionalismo o tu ser pues tú lo puedes enfrentar porque no somos siameses y yo no tengo glóbulos rojos morados son rojos dominicanos su discurso se va se va a poder prestar para defender la impunidad la corrupción la falta de medicina en los hospitales la falta de alimentos de la población la falta de oportunidades para los jóvenes ese discurso que usted tiene frontal claro que seguiría así mismo la cosa hay que decirla pues como el hospital san vicente de paul ahora mismo nos lavamos la mano con una agua acumulada en un tanquecito y cuando tú metes la mano a buscar como dice el campo de cocorote lo contamina y tú no tienes agua para lavarte la mano y los principales problemas del ministerio de salud y del servicio nacional de salud en el momento son la muerte matar la muerte materna y pero perineonatal o sea que eso sigue eso está ahí doctor y cuál fue esa gota que derramó el vaso dentro del partido revolucionario moderno que le mandó de una vez al PRD cuál fue la gota bueno la comunicadora son muchas decisiones son muchas decisiones quizás si yo no hubiese aspirado tal vez no me hubiese ido porque yo ha sido una política como la hacen muchas personas que están en su casa periodista maestra salones de belleza movimientos populares ese que se gana la vida diario que ve la cosa con pasión que la ve con un sentimiento yo estaba a ese nivel y Franci lo sabe o sea yo no estaba emergiendo como una figura que podía ocupar un cargo muy importante entonces lo que tú ves en los gremios lo que ves en la cooperativa lo que ves en el PLD lo que ves en el PRD lo vi en el PRM le duré dos años traté de mejorar cosas lo quería moderno como dice el nombre y como vi que habían demasiado puntos de similitud con el otro y en el otro tenía un por ciento algo alto de gente muy allegada a mí con lo que yo hago vida social y en diferentes ámbitos de la sociedad me sentí más magnetismo en volver allá porque donde tú no haces la cosa con pasión es mejor que la dejes porque ya me estaba como cansando y agotando y no veía y muere el amor y ahora se ha jurado por el momento la amistad influenció entonces le arrastró la amistad que tiene con Luis Ernesto el haber aspirado y ver lo mismo que había allá ya vamos a permitir que la doña nos traiga un cafecito para doña Felicia perdón en la parte del programa se estila que en el café caliente tomemos un cafecito que eso entona para seguir la entrevista muchas gracias doctor el país en estos momentos inicia un año con grandes expectativas y ya he visto y me complace escucharle que usted toca puntos en las cuales tenemos compartimos igual ideal respecto a la nacionalidad y sobre todo la protección de la soberanía lo ha dejado claro y que serán y dentro de ellos otros que usted enarboló ahí pero tendrá la dura prueba los partidos y en este caso el propio partido de gobierno al cual está aliado el PRD primero primero en la espera de una conversación o una opinión del presidente que ha gobernado digo yo seis años en silencio y le ha sido fácil pero está el tema constitucional que limita no a Danilo a cualquier presidente porque no se hizo para uno ni para otro Leonel no pudo pasarlo porque no se atrevió a hacer reforma en el 12 como la reflexión que ha sido promovida por miembros del PRD como Víctor Gómez Casanova aunque Miguel se ha manejado muy bien en esa parte como usted entonces llega a este partido que va a estar dentro de un proceso reeleccionista como usted visualiza la reelección en el país lo primero es que yo no soy dado a reelección pero si estoy en una organización tengo que ser obediente a las directrices que esa institución mande yo pudiera tomar turno a favor y en contra pero al final tengo que ir a un partido a cargar con sus virtudes y sus defectos pero mientras tanto Danilo Medina dice que en marzo que va a hablar y falta mes y medio vamos a aguantar un poquito francés ya doctor cuántos más se van del PRD para el PRD ayer Jumera inventaron un paquete a nivel nacional pero se dice que son muchos más conoces de algunos de acá de San Francisco de Macorís que han decidido también tú sabes que se dicen cosas y se escuchan nombres pero yo no tengo pruebas o sea para expresarlo aquí y tampoco no es que antiético sino poco táctico estrategia de decir fulano se va y tal vez se arrepintió anoche o hay otro que definitivamente no pensaba irse y anoche decidió irse o alguno que le haya dicho que por usted también van a que se van a ir detrás de usted creo que sí sí le han dicho yo tengo gente la gente lo sabe la familia mía ya yo no lo tuve que llamar yo lo dejé fluir solo porque al final de la jornada yo tengo el lujo de decir que tengo muchos amigos que uno cree porque Antonio Grillo dice que por la espalda te clavan un puñal pero creo que socialmente me manejo bien por lo que al final de la jornada siempre tu familia es la que va a estar contigo y eso para mí es sagrado no llamé el primero lo dejé fluir y ya están no todos porque somos demasiado hay uno que no que tiene su posición pero si de tanto que somos hay uno que no pues cuando tú te lazas una campana de gol y un pastel ya eso es los datos estadísticos lo que importa y están todos de este lado doctor y uno que no se vaya no quiere decir que no sea amigo pues claro y como yo voy a dejar ese amigo de Pulvio claro mire doctor el PRM ha juramentado mucha gente en los por ejemplo a final de año juramentó un diputado de Oto Mayor que se perfila para ser senador también en Santo Domingo este al alcalde Francisco y en ASO en Baní prácticamente con toda la estructura y eso se ve como algo un poquito normal dentro de los procesos pero cuando se van hacia el PRD dicen se van al PLD porque el PRD es una bisagra del PLD se siente usted así que se va al PLD no yo volví al Jacho y creo que el el último cartucho que tiro o sea yo siempre fui del Jacho y ese Jacho siempre estuvo ahí parece que esa llama nunca se apagó parece ser que Guido Gómez Mazara ahí sentado donde usted está estuvo con nosotros el año pasado y dijo lo mismo bueno parecido va por la misma línea el PRM inclusive fue más fuerte son unos PRDistas disgustados o sea que le abrirán la puerta al PRD para recibirle en cualquier momento usted lo entiende así es que eso va a haber gente que van a ir de un partido y van a ir a otro porque a nosotros al final de la jornada nos unen dos cosas ser hijo de Dios y ser dominicano entonces descubierto por Colón ligado con africano y hay un sincretismo aquí de raza unida y así mismo hay un libre pensamiento que hasta por género la herencia influye en todo entonces en todos los partidos va a haber gente buena va a haber gente mala y al final de cuentas cuando viene a haber este remolino va y nos vamos a reencontrar todo otra vez la dominicanidad y el patriotismo al final de la jornada va a tener que unirnos debe unirnos doctor tengo una me mandan aquí a decir que por qué usted no eligió la fuerza nacional progresista la alianza país alianza país el phd y otros partidos el de minu el de minu el de minu acción democrática el miu el miu el que dice el de minu el de minu seguro que yo dije al principio de la entrevista antes de hacerle la primera pregunta que cualquier partido le gustaría tener yo no me pondría bravo que en la fuerza recibéramos un ángel almanza por algo que dije y la camisa azul me gustó como vino sí doctor pero esa es una pregunta que queda en el aire fue coincidencia un color claro llevo un oscuro y el pañuelo excelente tiene que haber una compensación pero Fran dibuja de malicioso la chaqueta blanco hueso que destaque la chaqueta la chaqueta blanco hueso y fuerte pero esa pregunta es interesante y muy atrevida que ajá disgustado en su partido y no eligió los partidos que están en emergencia que puede tener un espacio mayor y una oportunidad de dirección y todo eso cuando yo vine a San Francisco como pediatra mi esposa es pediatra perinatóloga también me dijo una persona muy apreciada por mi y por qué no te casaste con una que no fuera pediatra ajá porque mandar un paciente salud adigna iban a ir al mismo sendero y yo le dije pues no fue lo que yo quise elegir por la que me tocó porque si fuera si hubiese sido así yo voy y busco la hija de un esposo petrolero fue la con la que hubo química y al final de la jornada la vida me demostró que los éxitos que yo tuve en un porciento muy alto fue porque ella es pediatra yo estuve en Santo Domingo ayer y ella estuvo en los dos consultorios yo voy a salir fuera del país y ella está en los dos consultorios yo soy profesor de la UAS Universidad Autónoma de Santo Domingo porque mi esposa es pediatra porque la UAS dicen que paga bien porque las otras pagan muy malo muy malo muy malo y como todas las privadas pagan muy malo muy malo muy malo muy malo que de las instituciones que pagan más malo más malo en el país como la UAS paga más o menos bien pues dicen que pagan muy bien si mi esposa no hubiese sido pediatra con el trabajo que yo tengo yo no hubiese podido dar clase en la UAS o sea que al final de la jornada por donde esa persona me orientó no iba yo salí ganador o sea y en esta decisión yo pude haber elegido pero había un pastel para elegir ahora porque ellos no vienen para acá y te dije al principio que democracia es tu respetar la libre decisión de cada quien saber convivir con eso tolerarlo y asimilar ¿Cómo se sintió en ese acto tan voluminoso y donde usted habló ayer se sintió bien acogido? mis primeros hermanos que se fueron a Estados Unidos Tata la primera se fue con visa en el 78 y volvió pronto pues yo pensé que esos tres meses o seis meses que duró para volver fueron años y la alegría que hubo en el campo en mi casa cuando volvió Tata y llegó que yo vi eso mismo sentí yo ahí cuando vi que prácticamente el 100% de la gente yo la conocía a mitad y amigo abrazado un fervor así bien volvió a su casa entonces volvió a mi casa y el papá decía al verlo llegar mismo regresaba hay que celebrar por eso viste el Perú muchas gracias doctor Ángel Almanza por haber estado con nosotros éxito todos los detalles las decisiones por la decisión que tuvo que tomar de salir del Partido Revolucionario Moderno y volver a su PRD nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en la mañana quédese con nosotros gracias por quedarse con nosotros las 8 y 29 de la mañana ahí está en la esquina posterior en su monitor para que estén pendientes no es para que se vayan para que nos den seguimiento por supuesto y ya tenemos con nosotros el dispositivo para leer cada uno de sus mensajes gracias a todos por estar en sintonía tenemos algunas recomendaciones como siempre que darles a ustedes yo les recuerdo que he visto de Adasa Elements Adasa Elements está ubicado en la calle 27 de Febrero Casi Esquina Salcedo ahí estamos además tenemos servicios para envío a Santo Domingo nos pueden llamar o escribir un whatsapp al 809-841-841-9955 entrega inmediata ahí estamos también en las redes sociales en Facebook e Instagram Adasa Elements todos los vestidos para cada ocasión lo encuentras en Adasa Elements haga como yo vista de Adasa si quiere verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio las mejores marcas del mundo en lente los mejores cristales profesionales nacionales e internacionales análisis de la vista gratis atención exquisita monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien usted puede elegirla y también tener la solución de su vista óptica máxima visión calle Castillo esquina La Cruz en el 809-588-7675 óptica máxima visión solo marca solo prestigio supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de las guaranas porque ya todo lo encuentra en un supermercado todo lo que usted busca pero en esta ocasión en navidad y parte del inicio de año aún tiene la oportunidad de ser ganador de miles de pesos en premios televisores fines de semana crucero y sobre todo participar de la gran campaña por el medio ambiente de ecobolsa para que usted haga sus compras utilice bolsas reusables y así ayuda a reducir el consumo de plástico supermercado Almanza calle principal 34 a las guaranas aceptamos tarjeta solidaridad y recuerde que tan nuestro como las guaranas supermercado Almanza bueno agradecer del consejo económico y social del municipio de San Francisco de Macorís la invitación que nos hace a todos nos invitan a una rueda de prensa para dar a conocer el contenido del plan estratégico de desarrollo del municipio de San Francisco será en la oficina técnica de desarrollo de la provincia de Duarte que queda en la calle San Francisco esquina Papi Olivier tercer nivel en la plaza Duarte el próximo 14 de enero a las 10 de la mañana gracias por la invitación que nos hace el equipo completo a participar de esta rueda de prensa y saludar con cariño y afecto a Agni Cusne y así a Rafael Fernández claro personas y con ello a todo el equipo que conforman el consejo así es bueno nos toca ahora el momento del tema central corresponde a Francis Rodríguez gracias Raquel y Fulvio y amables televidentes bueno interesante entrevista con Ángel Almanza pudimos ver y socializar su decisión de abandonar un partido con el cual él estuvo luchando por darle vida y finalmente sale hacia el partido de origen ya ustedes pueden ver pronto a través del telenor.com.deo y en su cuenta de youtube esta entrevista el café caliente en telenor.com.deo miren este inicio este inicio de año ha tenido ciertos acontecimientos que la sociedad sensiblemente le afecta que a la sociedad sensiblemente le afecta y hemos clamado desde el 7 de enero cuando el poder judicial hace su anual ceremonia por ser día del poder judicial en la república dominicana y nos correspondió el espacio un tema y el que tomamos con responsabilidad para tratar de orientar y a la vez influenciar en la ciudadanía la comprensión del ejercicio del poder y de uno de los poderes más importantes que es el de impartir justicia en la república dominicana como lo es el poder judicial que está compuesto por muchos órganos pero en esencia nos referíamos a la oportunidad que debe darse el país de tener una justicia independiente y una justicia respetada que por sus acciones se le vea con respeto y que haya confianza para que allí se puedan dilucidar los conflictos entre ciudadanos y entre ciudadanos y el estado esto en razón de que también hemos visto que ese órgano tiene un mecanismo de control o de vigilancia que se accesa no solamente por denuncias del mismo orden en la investigación o inspectoría interna sino que se han producido en los últimos años productos de descontento y desavenencias del mismo proceso que lleve algún juez o algún tribunal ya sea unipersonal o colegiado y que los abogados reproducen su molestia no por el orden jurisdiccional avanzada como dice el proceso es decir que si en una primera instancia usted le dan desfavorable usted tiene la oportunidad de atacar esa sentencia y ponerla en condiciones de que un juez de avanzada o jueces como sería la corte de apelación tanto en lo penal como en lo civil sea evaluada esa decisión y usted como abogado demostrarle a ese tribunal a ese a ese conjunto de jueces de que ha habido una mala práctica o una mala decisión que va a pasar que la evaluación de esos jueces de mayor categoría pero no superiores ni menos importante los de abajo porque es el proceso así da las oportunidades durante un trayecto y tiene un límite para conocerse los casos en la república dominicana y en todas partes del mundo vemos entonces que exigimos jueces independientes exigimos jueces probos exigimos jueces que tengan la valentía y en eso hago un paréntesis amplio porque se debe de tener valentía para tomar decisiones gústele o no le guste a alguien jueces probos conocimiento academia lógica socialidad que sepan lo que tienen entre manos y la responsabilidad que conlleva ser juez y de impartir justicia pero allí también está el ser humano el padre madre hermanos que padecen las mismas condiciones que padecemos nosotros tres individualmente en nuestras casas y en nuestra sociedad seres humanos no lo hace superior a la raza el hecho de tener la investidura de juez al contrario hacen un servicio fundamental para el país en esta ocasión le ha tocado al tribunal superior de tierra que en una decisión colegiada ponderada por tres jueces deciden acoger una solicitud por una de las partes para que se acogiera la designación de un secuestrario judicial en una litis de terrenos registrados y eso trajo como consecuencia de que la propia sentencia de referimiento en un caso que no conocía en principio esta corte porque es de Nagua pero los asuntos llegaron aquí a San Francisco de Macorís por el tribunal superior de tierra y finalmente los jueces de la jurisdicción de tierra juramentan a ese secuestrario judicial que es propio de ese proceso y solicitado por una de las partes y que está revestido de toda fortaleza de ser el tribunal competente de ser jueces probos y resulta que los extranjeros Julián Rodríguez y la ciudadana china Yuan Kiti Kua solicitaron del procurador general de la república Yan Anarag Rodríguez llevar hasta las últimas consecuencias el sometimiento presentado por ellos contra los jueces del tribunal superior de tierra de San Francisco de Macorís como si se tratara de una avalancha y de como que aquí dejan entrever se dudara de la valía de la valía de los jueces Héctor Bienvenido de Jesús Cabral Ramón Emilio Hinoa Peña quien es a la vez padre de otro juez es decir que es un abogado de experiencia y de gran conocimiento y de mucho prestigio entre nosotros y la clase jurídica igualmente bienvenido Héctor Héctor Bienvenido Cabral Hinoa señores Miguelina Vargas Santos Gregorio Cordero Morales quien preside ese tribunal y ante el procurador general de la república se lleva esa querella que para mi es un tanto aviesa desconsiderada y muy desproporcional porque querellarse contra un tribunal de esta categoría con los hombres que he mencionado y en la forma porque tu puedes recusar tu puedes oponerte a su decisión tu puedes pero de ahí sacarlo de la jurisdicción sacarlo del pleito del debido proceso al chisme porque para mi jueces de esta categoría un tribunal de esta categoría de impartir justicia certera que nunca hemos tenido quejas advertir que se trata de una fechoría de falsedad de que si o que señores y esos jueces tienen ese expediente a mano que no sea la ejecución de una decisión de una jurisdicción previa pero cuando entramos en la acusación es lo que más me preocupa porque deja entrever asociación de malhechores todo lo que un conjunto de actos de individuos que viven en el mundo de lo antijurídico cometen a diario achacárselo a un juez o a unos jueces que están revestidos de la condición de juez y que debemos respetar porque es el escenario que la política y la constitución jurídica de este país lo indica pues vamos a desbaratar esto la sociedad no puede de golpe y por razo recibir tanto golpes como si se tratara verdaderamente de un problema que está surgiendo en la jurisdicción de tierra oiganme además la querella presentada por julio césar núñez alvarado que es el abogado entiendo continental del progreso turístico srl incluye a marino rosario grullón basilio camacho polanco los notarios públicos onésimo garcía rosario y pedro julio marmolejo reinoso entre otros a quienes se le imputa los tipos penales de prevaricación bueno prevaricación un juez en el ejercicio de sus funciones o unos jueces en el ejercicio de sus funciones que no sea un acto jurídico que usted puede tenerlo y atacar y decidir en otra instancia están queriendo traer la duda en el resto de los ciudadanos que tienen casos ahí esa distorsión es la que a mí me preocupa como ciudadano y como abogado y todavía como comunicador es lo que trato de explicar independientemente de lo bueno o malo que sean tenemos que respetar y tenemos que utilizar los mecanismos legales que el debido proceso me indica como profesional entender que el proceso paraliza el proceso de casación paraliza la acción que dice por otro juez jurisdiccionalmente válido que no obstante cualquier recurso se indica que se coloca un secuestrario judicial pero la gran pregunta sin ser como que no soy abogado que soy gente de pueblo eso indica que el otro perdió no eso determina que el otro va a ganar no eso perjudica la administración de esa propiedad sí pero la convierte en una vigilante la justicia hasta tanto verdaderamente el caso culmine y dé ganancioso a la parte que logre pasar la regla del debido proceso en el tribunal que corresponda no en este tribunal que ha dado cumplimiento a una decisión por Dios estamos dañando el sistema de justicia porque estamos propinando golpes a ciegas sin tomar en cuenta que se lleva de frente la moral el trabajo la dignidad la familia el buen nombre de estos jueces que se le ha garantizado por constitución y las leyes que se le respetará como tal y que sus decisiones independientes son legales advierto a la clase jurídica a los abogados que debemos prepararnos y saber enfrentar en buena ley sin que se convierta en personal porque para mí esto es un asunto personal se trata a jueces en denuncias en el orden personal sin tomar en cuenta el debido proceso ni el respeto que se deba detener para simplemente desmoralizarlo y desmoralizar sus decisiones no le teman le digo al resto de los ciudadanos que puedan estar hoy yendo al Tribunal Superior de Tierra de San Francisco porque ahí reciben hombres que hasta la fecha no le conocemos tacha mi respeto a todos mi respeto a todos y pido a los abogados que sepamos llevar los procesos y que hagamos el ejercicio más transparente y ajustado a lo que esperamos de la justicia para que el sistema o lo que tenemos como judicatura no se nos venga encima eso quise decir y mi respeto repito a estos jueces y lejos de ser considerados como este señor este abogado dice de malhechores cosas que solamente se ven en el mundo de la delincuencia que se le puede estildar a jueces que no conocen ni están tratando ese caso que simplemente son jueces en principio de la ejecución y eso es simplemente un proceso momentáneo cuando ese termine va a pasar al que le correspondan esos derechos de propiedad no le están dando ganancia de causa a ninguno al contrario el objeto de la causa se lo están quitando a los dos y la justicia dice voy a administrar con una persona hasta que ustedes logren definir a quien le corresponde cuando le corresponda le van a decir mire el secuestrario judicial se suspende y esto es suyo hacer ese show por eso muchas gracias gracias Francis gracias a ti bueno en el whatsapp nos escriben Alberto de Ron Island en Estados Unidos manda esta foto dice Francis dile al alcalde algo de esta calle tú sabes cuál es en la 14 de junio donde vivimos mira el alcalde tuvo en su inicio un proceso de intervención ahí pero no han dejado sin abrirla nos saluda también el número que termina 8476 dice que como estamos excelente gracias por ya estar con contacto no hacían falta un abrazo bien grande Ariel Arias desde las Guaranas dice que haga los la haga haz lo correcto aunque nadie te aplauda y el barrio Santa Ana me dice Francis en un primer en el primer whatsapp recuerda el problema del agua en Santa Ana ese individuo sigue manipulando y haciendo lo que quiere me parece que es el valvulero y Napa hagan algo que la distribución sea justa nos toca una pausa señores retornamos de una vez con más aquí en de mañana gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana por este su canal y es de Telenor y gracias mil los que nos ven a través de la magia de la internet www.telenor.com.deo si se perdió la entrevista pues la puede buscar más tardecito en Youtube entras al canal Telenor ahí encuentra la lista de mañana y verás todas las entrevistas también la puede encontrar en la plataforma en nuestra página www.telenor.com.deo ahí encuentras todas las entrevistas colgadas y también los temas que debatimos aquí a diario en nuestra plataforma digital bueno en Salcedo nos vamos a la provincia hermana Mirabal porque en Salcedo ayer en horas de la noche según nos cuentan hubo un tiroteo un fuerte tiroteo enfrentamiento en la zona del matadero esa zona es muy conocida por todos sobre todo por los puntos de drogas que ahí también convergen y que en otras ocasiones ha pasado lo mismo y ustedes saben ha habido hasta personas que han fallecido en otros tiempos y en tiempos de movilización es una zona negra es una zona donde nadie puede ni siquiera transitar cuando hay protestas esas imágenes son ya de hoy en la mañana tempranito en la mañana nos las hace llegar Yurel el reportero ya hoy en la mañana tranquilo pero nos cuenta que en horario de la noche hubo un fuerte enfrentamiento eso no sorprende eso es natural ese sector sobre todo acuérdense lo que pasó acuérdense lo que pasó ahí mismo en ese sector de la señora de los individuos que terminó en Moca que terminó en Moca pero de ayer Julio aquí también jóvenes escenificaron un tiroteo en Vistelvalle y hay un muerto un muerto y un herido y se dice que fue por un solar ¿por un qué? por un solar de Vistelvalle de ahí atrás pero señores y eso ellos tienen propiedad no entiendo el muerto de Elian Muñoz Caveras le decían Miguelón muerto a tiros de acuerdo a la policía por Rolling Rojas Paulino ahí está en pantalla oiga señores disputa por un solar en Vistelvalle el herido es Ismael López el baby mirenle las fachas ambos no uno no puede estigmatizar a la persona pero obviamente que en el mundo hay un mensaje claro ahí mira los los rostros el rostro de ese joven mira el herido no andan en buenas cosas lamentablemente eso es penoso la familia dominicana está siendo lo grave destruida por este flagelo y las drogas y la delincuencia que pena lo grave es que esto fue hecho por eso pido a veces a la doctora Manjarres que los psicólogos del país los psiquiatras deben hacer una evaluación a todos los dominicanos para darnos nos diga que pasa en un país tropical de alegría de todo pero carajo lo grave es que estos hechos francis son tan recurrentes que ya llegamos entonces a perder la sensibilidad que cosa mira murió ya ni siquiera nos asombramos y simplemente pasa así como rutinario como algo rutinario y que volverá atracan dos colmados le quitan dos motores a gente hay como algo tan normal entonces joven es la mayoría es penoso así es que es lamentable estos hechos uno y otro y lo que ocurrió en en el municipio de Salcedo en la zona del matadero una zona muy peligrosa por los puntos de droga que lamentablemente ahí existen y que ha habido enfrentamiento fuerte enfrentamiento entre quien domina a quien a que sector domina a quien también la zona del matadero con la zona baja también y esto que ocurre aquí en San Francisco también nos preocupa mucho es doloroso ver la juventud como se pierde entre estos escenarios que solo traen dolor muerte trágica división en la familia luto solo ese es el resultado bueno como cada jueves nosotros nos alegramos muchísimo también de recibir el segmento de la doctora Andrea Manjarez en diagnóstico social y hoy más que nunca porque tiene una compre plana de Tenares con quien va a conversar de salud verdad que si de prevención buenos días doctora y a la invitada muy buenos días buenos días bienvenidas ambas de mañana y a la invitada y a la invitada a la invitada de la invitada Gracias.